Máupe, son jutes. Sí, esos son bonitos. Sí, esos son bonitos. Están vivos. Están vivos. Te grabé videos recogiendo. Gracias, buchito. Y todos me han esperado para chile. Sí, buchito. ¿Bellio se enfermó? Sí, buchito. ¿Y? Ya, pues, ya me metí más a riesgo. Yo vengo como si nada. Ahora vamos a enfrentarnos con problemas serios de hombres en grus. Buenas. ¿Aquí queda uno aquí al río? Sí, solo hay una media. La ronda de ahí. Ahí ya. Ah, gracias. Hay un puentecito. Buchito. Van para allá, buchito. Ellos vienen ahí. No, ellos también vienen a pasar algo. Ah, ellos vienen a pasar algo. Buchito, ellos también pasaron. ¿Y en la casa? En la casa, miren. Lo que siempre he querido, abandonado. Se fueron. Se fueron. Se fueron. El sitio de la casa, miren. Mira, ahí otra, mira. ¿Cómo se vengan más contigo ahí? Todo eso es lo que está allá. Ah, ¿te acuerdas, buchito, que nosotros no podíamos pasar a este lado? Ajá. Cuando fuimos para allá. Ellos están hasta allá prácticamente. No, ellos se cagaban atrás. Ah, se cagaban atrás. Se cagaban atrás. Se cagaban atrás en la seguida. Ah. Mira, es leña. Leña ya compuesta. Para allá hay más lejos en aquel. Para allá hay más lejos. ¿Para allá? Ajá. ¿Allá dónde será, buchito? Para, para arriba. Pero ya no agarra el río, va. Ah, no, ya no creo. Vaya que no hay ni sol. ¿Dónde van los peces? En el pecesito. ¡Al aran, qué bonito! Un puente también hay. Y vamos a pasar. ¿Cómo pasa el agua y el puente? Mucho bonito. Esa edición, aquí va. Ah, yo te voy a pasar. Sí. Vaya, buchito. Ah, yo te voy a pasar. a ver qué bonito es acá su maguchito es el que íbamos de pasar no pero esa la va con el río ah 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 No, no, no. No, no, no. O si no, no tiene mucho para arrestar. Ya nos vamos, pero el puente estaba muy inseguro. Se menea un montón. Más allá, papá. Sí. y eso que es leña no buchito eso que es nos vamos vamos no encuentro pez voy a cazar pez imposible bien bañado estamos lejos hoy vamos para el boscan de agua leña le doy mi bebé una casa la que yo voy a tomar el día para que me ve le voy a ir la jena sola para acá ahora no no puches pedido que era que hice yo con nosotros no le da jena ahí o si pero no la jena no se pinta todo no vamos a ver la casa no hay nada seguro pero le puede que ve de nosotros si está aquí no se pinta 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 pero ha nadie nos está sirvando no vaya a escuchar o son pájaros ahora son no no se nadie reminds ¿se conoce? ¿otro peligro 2? no buchito no hay gracias buchito ¿la grabé? ¿la grabé? ¿la grabé? es que aún estoy prendido si, pero te vas a ir atrás de mi yo te digo que te vayas, te vas corriendo para acá ¿sí? ¿y qué? ¿tú? yo te digo andate corriendo, te vas corriendo y te voy a ir ¿ya? ah, bueno ¿y qué hago bien? shhh gracias 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 mi querida ¡Nadie! ¡Miradie! 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 ¿Viste? Y además de ahí, lo que miraban bien bien sonido, le hablan de la altura ahí. Hoy dicen que nos quedan con las sugestiones, así que lo vi es bien. ¡Miradie! El simulato ahí, ¿ah? ¡Miradie! ¿Aquí es como el puente o el caber ahí? ¿Sabes? ¿No aquel? ¿El puente qué iban a hacer? Pero tiene una puerta, viste. La verdad es que me ha quedado lejos de mí, señora. Vete, hey. ¿Viste a la pierna? Sí. Que sin más voy para el lugar suyo. ¡Qué secreto! ¡Name tu madre! Es que es una pierna. Sí, tranquila, pero es que vas a hacer una lima, tienes que agarrar más tratadilla. Mírame. Gracias. No te comienes nada, no te están oxidas también. Las dadas pueden estar oxidas. Buchi, ¿puedo agarrar esto? ¿Puedo agarrar pez? ¿No? Gracias, Buchito. Parecemos ratones de aquí. Vale. Parecemos ratones de aquí. No hay nadie. Mira bien bonita en sus tiempos. Nah, ¿quieres una pequeña. No hay nadie. No hay nadie. No recordaşo. Sí. funciona si buchito mira después de cuando hace algo así parece que alguien nos estaba diciendo ¿dónde está? la cosa mira, se pasan quemando ahí arriba se están quemando son de la trebolac buchitos, ¿ahí venden leche pura o es mentira? no, es para la trebolac, para la leche que venden y volvían a envasar ah, qué bonito entonces ahí está la trebolac a la gran, pero todo lo que se tiene que pasar nanochip no, buchito yo, fíjate que no me iba a comer la tortilla pero yo, ah, lástima entonces me la comí porque tenía tortilla ah, pero no estamos tan lejísimos uy vamos a sacar el pez vamos a sacar el pez una